Luego de que Cristian Nodal triunfara a lo grande en la nueva edición de premio Lo Nuestro 2022, se supo por ahí que el comité organizador del evento de último momento le quitó la invitación a Belinda porque prefirieron tener a Cristian Nodal. Desde hace ya varios meses el comité organizador tenía planeado tener como estrellas invitadísimas espectaculares a Belinda y a Cristian Nodal como pareja. Al ser la pareja del momento, Cristian Nodal y Belinda también pasarían la alfombra y harían unas cuantas entrevistas. La cosa es que los organizadores de premio Lo Nuestro ya se estaban frotando las manos y se sentían el dinero en las carteras, sabiendo que iban a romper récords de audiencia al tener a esta famosísima pareja en el evento. Sin embargo, una mala noticia llegó a principios del mes de febrero. El equipo de Cristian Nodal le informó a Premios Lo Nuestro que o era el cantante de regional mexicano o era Belinda. Así que premio Lo Nuestro no dudó en desinvitar a la cantante pop de último momento. Al comité organizador le importó un cacahuate que Belinda sintiera el desaire de ser desinvitada. Por tal motivo puso la excusa de que se iba a España y por eso no podía acudir al evento. De ese modo, mientras Belinda, al igual que muchos de nosotros, vimos el show por televisión, Cristian Nodal tuvo un enorme éxito al presentarse en el escenario. Además, Cristian participó en el exitoso homenaje a Vicente Fernández, el cual se realizó por su reciente pérdida el pasado mes de diciembre. Por si esto no fuera suficiente en Premio Lo Nuestro, Cristian Nodal se ganó el galardón como artista del año del género regional mexicano. Por esto y más, Cristian Nodal fue considerado como la máxima estrella del evento. Aunque tal cual el cantante no pudo desfilar por la alfombra, se dijo que él mismo no había querido para no dar entrevistas a medios de comunicación. Pero eso no impidió que el cantante recibiera muchísimo amor y apoyo por parte de su familia, sus seguidores y fanáticos, quienes a lo grande celebraron su gigantesco triunfo en Premio Lo Nuestro. Edición 2022, como cereza del pastel, él acaba de firmar con la disquera Sony Music México, después de una gigantesca polémica. De hecho, se dice que Belinda pretende hacer exactamente lo mismo. La gran diferencia es que Belinda no tiene casa discográfica desde hace más de 10 años. Por su parte, la estrella pop se está preparando para grabar la segunda temporada. De la serie de Netflix, Bienvenidos a Edén, el rodaje precisamente será en España. Así que Belinda tomó la decisión de irse mucho antes, para también excusarse de asistir a Premio Lo Nuestro 2022. Esta estancia le servirá bastante para poder despejarse de todo el escándalo y olvidarse un poquito de quién es Cristian Nodal, aunque seguramente en España. El cantante es bien conocido. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.